Buenas, en el video de hoy vamos a hablar sobre el directo que hizo Adin Ross con Playboy Carty. Ok, este directo fue organizado y anunciado por Adin Ross, un youtuber y streamer estadounidense, en fin, un creador de contenido. A menudo Adin Ross invita a gente famosa a su stream para que hablen sobre sus canciones, temas y álbumes, para que hablen con sus fans a través del chat, a cambio de dinero. Adin ha invitado a gente como Anuel, Speed y hasta Rick Ross. Adin le ofreció a Playboy Carty una supuesta suma de 2 millones de dólares por aparecer en su stream, y contar sobre sus siguientes pasos en la industria musical. Playboy Carty tiene la fama de no aceptar entrevistas, ser un poco extraño y tener un perfil bajo. Adin le dio un Ferrari, los 2 millones de dólares y hasta le iba a pagar un jet privado para que se fuera a su casa. Llega, medio misterioso, saluda a Adin y no responde ninguna pregunta. Saluda a sus fans y le dice unas palabras repetitivas. Adin Ross le da el dinero a Playboy, él lo recibe y se va luego de estar 6 minutos en directo, dejando a todos boquiabiertos por lo que acaba de pasar. Adin Ross no se lo podía creer. Este tema ha sido controversia en los últimos días ya que algunos streamers han estado hablando que Adin Ross está dejando mal a los streamers, acostumbrando a los cantantes a que les paguen para que vayan a un directo de un streamer, ya que los cantantes generalmente hacen estas colaboraciones y entrevistas para promocionar sus nuevos álbumes y canciones. ¿Qué te pareció este vídeo? Deja tu like y una buena suscripción para más vídeos así. ¡Hasta luego!